Si vengo a cantarte en esta noche, tal vez sea mi última canción Solo quiero decirte dos palabras, que seas franca y me digas la verdad Ya no quiero que me sigas engañando, mucho tiempo te has burlado de mi amor Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón ¿Quién te obligó a decir que me quieras? Si tu cariño nunca fue mío Nadie puso puñal en tu pecho, dime mujer, lo que has hecho es jugar con mi corazón Nadie puso puñal en tu pecho, dime mujer, lo que has hecho es jugar con mi corazón Dijiste que me amabas para siempre y que nunca mi cariño olvidarás Que si en la vida nos separa la muerte, en la otra nuestras almas se unirán Y con todas las promesas que me hiciste, que has burlado mujer sin corazón Devuélveme los besos que te he dado, devuélveme los besos que te he dado Y olvídame, no quiero más tu amor ¿Quién te obligó a decir que me quieras? Si tu cariño nunca fue mío Nadie puso puñal en tu pecho, dime mujer, lo que has hecho es jugar con mi corazón Nadie puso puñal en tu pecho, dime mujer, lo que has hecho es jugar con mi corazón